Las autoridades federales cierran mañana otro módulo de vacunación, el de Cana Sintra. Así es de que, pues si usted no se ha vacunado y tiene más de 60 años, apúrese, porque pues solo va a operar hasta el día de mañana. Teresa Quiroz nos tiene la información. Buenas noches, Teresa. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos en el estudio y a nuestra teleudiencia para informarle. Si usted forma parte de este sector de adultos mayores de 60 años y aún no ha acudido a ponerse la vacuna contra la COVID-19, esta información es de su interés. A partir del día de mañana solamente estará operando el módulo peatonal ubicado en Ciudad Universitaria en el municipio de Arteaga. Este en el que nos encontramos, que es el de Cana Sintra, ubicado sobre el boulevard Vito Alesio Robles, ya no estará operando. Repito, a partir de mañana, este módulo en el cual nos encontramos ubicados sobre el boulevard Vito Alesio Robles, ya no estará atendiendo para la aplicación del inmunológico. Es importante que usted tome esta información al momento de decidir ponerse la vacuna, ya que solamente podrá hacerlo en el módulo peatonal de Ciudad Universitaria en Arteaga. Esta información fue emitida por la Secretaría del Bienestar, Delegación Coahuila, a través de sus redes sociales y su página oficial. Yo le repito la información. Si usted aún no se pone la vacuna contra la COVID-19, acuda el día de mañana al módulo peatonal de Ciudad Universitaria en Arteaga. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenas noches.